No, simplemente decir que es un orgullo para todos los argentinos que se le otorgó un Grammy a Mercedes Sosa por un álbum póstumo. Esto fue el Grammy Latino a Mejor Álbum Folclórico por el disco Deja la Vida Volar. Así que un orgullo para todos los argentinos que le hayan reconocido a la Negra Sosa. De Luthier también fueron en el mismo evento reconocidos por la trayectoria.